Ahora sí, muy buenas tardes queridos amigos de PracticaTest.cl Espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Hoy nos toca hablar de un tema nuevo Pasamos de hablar del funcionamiento de la motocicleta, el motor, los sistemas que le hacen funcionar a hablar directamente de conducción La idea de este tema es tratar de hacer que conduzcamos un poquito más seguros cada día Siempre les digo, quizás no siempre, pero en muchas clases les digo que si en algo nos equivocamos nos puedan avisar, nos puedan decir lo que sienten o lo que creen Y de esa forma nosotros podamos también hacer ahí una revisión y ir mejorando de forma continua En este momento me encuentro solito grabando Así que a todos los que van a estar viendo la grabación les mando un abrazo Ayer se conectó un chiquillo que le dijo que había visto todas las grabaciones anteriores Por eso les digo que siempre sé que hay gente que está viendo la grabación Ya grabamos en vivo todos los días A las 5, pasadito a las 5, ¿cierto? Empezamos a grabar Y la idea, ¿cierto? Es que esto quede para que ustedes lo puedan ver a la hora que más les acomode Ya, pero si quieren poder tener feedback inmediato conmigo Tienen que conectarse a las 5 de la tarde Y yo los voy retroalimentando con cualquier duda o consulta que tengan Hoy día toca técnicas de conducción Dice que estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta Y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto Cómo adelantar o frenar Cómo debemos comunicarnos con otros compañeros O cómo conducir con lluvia o viento Ya, muy importante el tema de técnicas de conducción No todas las semanas lo vemos completo Vamos tratando de tomar distintos puntos, distintas semanas, ¿cierto? Así que vayan siempre tratando de revisar también las grabaciones que puedan haber Más atrás, ¿ya? Recuerden también que siempre al final de cada uno de estos ciclos Hay una clase grabada, ¿cierto? Para que puedan ustedes ahí interiorizarse de cada una de las clases El día de hoy voy a partir hablando de... Un segundito Está medio lento No sé si es mi computador o el internet está medio lento Ya, ese es el tema que quería tocar hoy día Me disculpe, pero está con mucho lag el computador Ya, ese es el tema que quiero empezar tocando hoy día Dice Después dice Después dice En el hombro del conductor Y con el pie izquierdo en la estribera Pasando la pierna derecha por sobre el asiento de la motocicleta Ya, entonces para empezar El pasajero Al igual que el conductor Cuando viaja en moto Va muy expuesto Ya, hay mucho riesgo Por lo tanto, como hay tanto riesgo Necesitamos, ¿cierto? Protegernos Ya En la actualidad hay distintos sistemas de protección De los cuales vamos a hablar más en profundidad el día viernes Ya Pero Así como resumen súper rápido Obviamente deberíamos siempre andar con casco Con guantes Con chaqueta Con pantalones Con zapatos O botas que cubren el tobillo Al menos Ideal que todo el equipamiento sea pensado para andar En moto Ya Hay opciones ahí también que se pueden barajar En la actualidad también existen los chalecos con herva Ya Que son bien Bien Eficientes Ya También son bien bien caros Pero lo importante es que son eficientes Es que van a permitir Que disminuyamos, ¿cierto? La cantidad de lesiones que podamos tener Cuando vamos En nuestra moto Entonces Mucho ojo ahí Con eso Ya Tanto el conductor Como el acompañante Deben ir Igual De protegidos Siempre Ante una caída Dice El pasajero debe subir por el lado izquierdo Apoyándose en el hombro del conductor Ojo Cuando hablamos de que se apoye en el hombro del conductor Es sólo para subir a la moto No para cuando El pasajero En realidad No para cuando se va circulando ¿Ya? Dame un segundo Ahí sí No para cuando se va circulando Se me va a ver acá A ver si vuelve ¿Se te han dado la mano chiquilla? No para cuando se va circulando No sé por qué, pero se me desconectó la cámara. Bueno, vamos a seguir sin cámara por un ratito, a ver si después se reinicia. Entonces, estaba hablando, ¿cierto?, de que cuando voy en la moto con acompañante no debo afirmarme de los hombros del acompañante. ¿Por qué? Porque los hombros del acompañante son, los hombros del acompañante son una parte del cuerpo que, o sea, los hombros del conductor son una parte del cuerpo que el conductor debe mover, ¿ya? Por lo tanto, el acompañante no debe afirmar lo de los hombros. En último caso, si es que se necesita al acompañante afirmar del conductor, se va a afirmar solo de la cintura, de la parte más baja de la cintura, podríamos decir, para que afecte lo menos posible la movilidad. Entonces, es muy importante entender eso, ya hacer entender al conductor que no da lo mismo donde se agarre, sino que lo ideal es que el copiloto, ¿cierto?, se agarre de los asideros de la moto o de las asas que pueda tener la moto, ¿ya? Normalmente, asidero yo le digo a los que son rígidos, ¿cierto? Y asa o correa le digo al que es una correa flexible, ¿ya? Los que ya hemos visto motos, ¿cierto?, ya más o menos entendemos la diferencia entre las dos, pero los que no lo han visto, ya de forma así súper sencilla, lo que les quiero decir es que la moto trae una forma en la que el conductor, o sea, el acompañante, perdón, estoy roto, confundido con eso, el acompañante se pueda afirmar, pueda estar firmemente unido a la moto, por decirlo así, ¿ya? Recuerden que las motos no llevan cinturón de seguridad, ¿ya?, porque la idea es que si te caes de la moto, ojalá te despegues de la moto, que la moto no te arrastre, ¿ya? Otra cosa importante es que el acompañante debe recibir instrucciones del piloto antes de salir, y la instrucción más importante es que no ofrezca resistencia al momento, ¿cierto?, de doblar, por ejemplo, ¿ya? Porque si ofrece resistencia, lo que podría lograr es que terminen cayéndose los dos al piso, ¿ya? Entonces, dice, se debe sentar lo más adelante posible ahorcada sin invadir la zona del conductor, ¿ya? Eso es lo ideal. Ahorcada significa con las piernas abiertas, ¿ya? Aquí lo que les quiero decir es que, no sé si han visto, pero a veces las mujeres se suben con las piernas hacia un solo lado, ¿ya? En la actualidad no se ve mucho, pero antiguamente, de hecho, en publicidad, en películas antiguas, se ve que las mujeres en las motonetas, por ejemplo, se sentaban de lado en el asiento tercero, ¿ya? Entonces, a eso se refiere que debe ir ahorcadas, ¿ya? Además, recuerden que aparte de tener la moto, aparte de tener asideros, ¿cierto?, para las manos, también debe tener apoyapies para los pies, obviamente, del copiloto, ¿ya?, para poder llevar a él. Después dice que se debe agarrar con firmeza a los asideros, ¿cierto?, o asas correspondientes instalados en la motocicleta. Después dice que debe mantener, el copiloto debe mantener en todo momento los pies por encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido, ¿ya? El copiloto debe seguir las instrucciones del conductor del piloto, ¿ya?, y no, y no, ¿ya?, tomar ciertas decisiones propias. Cuando el piloto le dice, ya, te puedes bajar, se baja. ¿Por qué? Porque el piloto tiene que firmar la moto, ¿cierto?, tiene que apretar el freno, etc., ¿ya? Después nos dice que debemos tener en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena, o cualquier parte de la motocicleta que pueda quemar o dañar al copiloto, ¿ya? Entonces, el copiloto, recuerden que no está familiarizado como nosotros con la moto. Por ende, podría poner el pie donde no corresponde y por eso hay que advertirle, ¿cierto?, de las zonas calientes, ¿cierto?, de las zonas donde hay riesgo de atrapamiento, etc. Ya, muchos, muchas personas que salgan a dar un paseo en moto, sobre todo en verano, terminan con una pierna quemada porque se suben con short, por ejemplo, los niños muchas veces, y con el escape de la moto se terminan quemando, ¿ya? Y son quemaduras bien graves porque los escapes de la moto pueden estar muy, muy calientes en cierta zona. Después, dice que debe mantener siempre detrás del conductor sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia, ¿ya? Muy importante también, que es lo que yo les estaba hablando hace un ratito atrás, ¿ya? Cuando se inclina, ¿cierto?, el piloto, el pasajero, la mochila, digamos, debe seguir al piloto, pero seguirlo de forma natural, ¿ya? No exagerar más el movimiento, no, en realidad, yo siempre les digo, lo que en realidad deben hacer los copilotos es nada, ¿ya? No hagan nada, ya simplemente les digo, déjate llevar. Si te dejas llevar, no va a haber problema, ¿ya? Entonces, mucho ojo ahí con nuestros copilotos, ¿cierto?, o con nuestros acompañantes, nuestras acompañantes, ¿ya? Nuestras mochilas, nuestras mochilas. Después, tenemos, ¿cierto?, evitar hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. La moto, ¿ya?, no es como un auto, no es que yo pueda saltar arriba de la moto y no va a pasar nada. No, si yo me muevo de forma brusca, puedo desestabilizar la moto y provocar un accidente. Además, como vamos expuesto al viento, como vamos con casco, ¿cierto?, tanto el conductor como el acompañante, la comunicación se empieza a hacer un poco más difícil. Y si se empieza a hacer un poco más difícil, es muy probable, ¿cierto?, que en vez de terminar hablando con el piloto, el copiloto, vamos a terminar teniendo una distracción para el conductor, ¿ya? Si yo quiero hablar mucho con el conductor, entonces debo hacerme de un sistema de intercomunicador, ¿ya?, que permita hablar dentro del casco y la otra persona también me escuche y me hable dentro del casco por medio de un micrófono y audífonos, ¿ya? Si no tengo ese sistema es un poco complicado y debo limitar la cantidad de comunicación entre estas dos personas para evitar las distracciones. Dice que en trayectos largos debe hacer paradas frecuentes. Recuerden que el copiloto no es el piloto y por lo tanto no va entretenido de la misma forma y tampoco tiene la misma cantidad de estímulos para seguir mucho rato manejando. Cuando usted va manejando la moto va entretenido, ¿cierto?, ahí en su salsa, pero el copiloto no. El copiloto podría, ¿cierto?, aburrirse y cansarse y estresarse mucho más de lo que usted lo hace. Por lo tanto, debe pensar en el cansancio del copiloto y hacer paradas más frecuentes que lo normal. ¿Ya? Eso es muy importante, queridos amigos. ¿Ya? Para que el viaje sea agradable, las paradas deben ser frecuentes si es que vamos con acompañante. Cuando vamos nosotros solos ahí nosotros podemos graduar, ¿cierto?, cuánto queremos o cuánto no queremos parar. Pero lo que quiero decir con esto es que el acompañante siempre se va a cansar antes que nosotros o por lo menos es lo más probable. Además, yo por lo menos tenía el problema con mi esposa que se me quedaba dormida cuando salíamos en moto. Íbamos andando lo más re bien, 100 kilómetros, 120 kilómetros por hora y de repente yo sentía que iba durmiendo atrás del copiloto. ¿Ya? Entonces tenía que parar para que empezara a, digamos, a despertar, a estar más atenta por decirlo así porque el copiloto debe ir atento, ¿cierto?, a las condiciones del camino por si hay alguna eventualidad en el que tenga que tomar algún tipo de protagonismo, ¿cierto?, o estar atento a alguna eventualidad. Ya, entonces recuerden que en trayectos largos se deben hacer paradas frecuentes. Vamos a seguir bajando. Posición del pasajero, dice, para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura debe tener asideros o correas, estos serían para las manos, para que se pueda agarrar. En el caso de no tener, lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible. Ya, eso es igual un poquito es lo que dice acá el temario, pero no siempre está realizado. ¿Ya? Desde mi punto de vista, si vas a llevar a un pasajero, debes tener asideros o debes tener correas. ¿Ya? Y debe tener también apoyapies. Si no los tiene, entonces no deberías llevar a nadie. ¿Ya? Porque la idea es que sea un viaje seguro. Además, esto de apoyarse en el tanque combustible, por lo menos yo en mi experiencia, lo he visto más en las motos de velocidad, ¿Ya? En las cuales el piloto va como echado encima de la moto, por decirlo así, y el acompañante o el acompañante también va como sobre la moto, ¿Ya? y ahí se ve que se apoyan más en el tanque. Después, sujeción del pasajero. Es conveniente una sujeción firme, sobre todo cuando el estado de la superficie o carretera es problemático, ¿Cierto? Presenta mal aspecto, esto se refiere a que la moto se va a sacudir más. Además, al encender la motocicleta y continuar la marcha después de haber estado detenidos, ¿Ya? y cuando se vaya a realizar movimientos o maniobras bruscas. ¿Por qué dice eso? Es conveniente una sujeción firme, porque en verdad el pasajero no es necesario que se vaya firmando como gato todo el camino. Luego, la inercia va a hacer que la moto y los dos cuerpos que van arriba vayan a la misma velocidad, por lo tanto, no va a ser tan necesario que el pasajero vaya así como tan apretado o haciendo tanta fuerza para mantenerse en la moto ¿Ya? No va a ser tan necesario pero sí cuando la moto va a estar más cuando va a terrenos más escabrosos por decirlo así más irregulares ahí mejor terrenos más irregulares ¿Ya? Una palabra mejor utilizada creo y porque obviamente la moto se va a sacudir más y podría también votar al copiloto si es que no va bien sujeto y además cuando estamos partiendo nosotros estamos venciendo una inercia ¿Ya? Entonces si no estamos bien sujetos de la moto la moto va a tender a dejarnos ahí porque nuestro cuerpo tiene una inercia ¿Cierto? en ese momento que está detenido ¿Ya? Pero cuando ya vamos andando ya va a ser menos necesario que ¿Cierto? la sucesión sea con demasiada fuerza Además usted debe saber que recuerden que esto es desde el punto de vista de cuando llevamos a otra persona con nosotros La motocicleta responderá de manera más lenta cuando circula con un pasajero ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo en motos de baja cilindrada en motos más pequeñas en motos más básicas menos equipadas ¿Ya? Entre más peso llevemos la moto va a acelerar menos va a llegar a menos velocidad final inclusive y le va a costar más frenar ¿Ya? Por lo tanto cuando voy con pasajeros debo extremar las precauciones entre más grande y más equipada la moto claramente se nota menos Cuanto mayores sean las dimensiones y pesos del pasajero más tiempo necesitará para reducir la velocidad o acelerar principalmente si se trata de una motocicleta de baja potencia ¿Ya? principalmente si se trata de una motocicleta de baja potencia ¿Ya? Entonces voy a necesitar más tiempo para acelerar y también voy a necesitar más tiempo para frenar ¿Ya? Pongan ahí toda la atención posible en eso queridos amigos Consejo para el pasajero Seguir los movimientos que realiza el conductor mientras conduce Cualquier brusquedad puede acabar con una caída Nunca agarrarse de los hombros del conductor debe viajar sujetándose con fuerza del asidero Al bajarse la misma recomendación que al subirse El conductor debe sujetar bien la motocicleta apoyándose ¿Cierto? Apoyando ambos pies en el suelo y accionando el freno delante Así evita que esta se le vaya de las manos ¿Ya? Importante entonces al bajarse y al subirse el conductor tiene que tener bien segura la moto si no la podemos botar al suelo ¿Que nos puede traer una lesión? Claro que sí Pero que lo más probable ¿Cierto? Es que le hagamos daño a la moto ¿Ya? Y para nadie agradable ni siquiera una raya le gusta hacerle uno a la moto ¿Ya? Entonces ojo ahí con eso Después dice que cada vez que se produzcan circunstancias especiales avise siempre al pasajero por ejemplo cuando va a acelerar cuando va a detenerse de forma repentina o cuando venga un bache ¿Ya? Cuando vamos a esquivar algo por ejemplo También es importante que el pasajero vaya atento ¿Cierto? a las distintas condiciones del camino Dice gesticule con su cabeza ligeramente para hacerse extender pero sin apartar ni un solo instante su visión del camino ¿Ya? Miren que importante También no sé si aparece acá pero otra cosa importante es que si yo tengo que comunicarme con mi pasajero ¿Ya? Si yo tengo que comunicarme con mi pasajero necesito necesito una como un dialecto particular entre los dos con señales ¿Qué significa eso? Que en vez de estar diciendo quiero ir al baño antes de salir fijamos ciertos algunas señales por ejemplo si te toco dos veces el codo dos golpecitos en el codo significa que quiero ir al baño Si te doy dos golpecitos en la rodilla o en la pierna significa que necesito parar ¿Ya? Porque estoy cansado no sé ¿Ya? Eso cada uno ahí hace su propio dialecto ¿Ya? Después tengo el pasajero menor de edad ¿Ya? Así como consejo les voy a decir que si no es necesario ojalá no lleven niños en la moto ¿Por qué? Porque la actividad del motociclismo es peligrosa ¿Ya? Y podría llegar ¿Cierto? A resultar grave algún accidente en la moto y si va a perjudicar a un niño que todavía creo yo que no tiene la facultad para decidir si es que en realidad quiere arriesgar su vida o no andando en moto no sé si es tan bueno hacer ¿Ya? Ni siquiera ni siquiera cuando estemos hablando de de un paseo ¿Ya? Porque hasta en un paseo pueden haber complicaciones entonces desde mi punto de vista yo evito llevar a mi hijo en la moto ¿Ya? Lo evito después dice cuando el pasajero sea un menor de edad debe ser muy consciente de las preocupaciones que se deben tomar por ejemplo circulando siempre de manera más reservada y tranquila su posición será siempre en el asiento correspondiente detrás del conductor nunca entre los mandos y la dirección o entre el estanque ¿Cierto? y nosotros ¿Ya? Siempre si es que vamos a llevar a alguien tiene que ir en la parte que corresponde Después dice que es obligatorio que el pasajero menor vaya siempre a horcadas llegando con los dos pies a los apoyapiés laterales o reposapiés ¿Ya? Es obligatorio que el pasajero menor para empezar llegue con los dos pies a los apoyapiés ¿Ya? Es decir que si el el niño no llega a los apoyapiés entonces no puede usar la moto no puede viajar en la moto Use un casco adaptado a su talla así como el resto de su equipo protector Es recomendable que use el asiento adicional adaptado aprobado por alguna normativa internacional que fuera necesaria ¿Ya? Es recomendable si no es familiar directo contar con el permiso de su padre madre o tutor legal ¿Ya? Ahí cada uno sabe cómo se arriesga pero yo por nada del mundo llevaría un un niño en la moto a no ser que su papá o su mamá me pidieran expresamente que lo hiciera ¿Ya? Creo que llevaba un solo sobrino en la moto y no era tan chico tenía 12 años Dice si el pasajero si el pasajero comienza a gritar desde la parte de atrás y el conductor no le entiende por la velocidad y el viento éste puede desconcentrarse poniendo menor atención a la conducción antes de iniciar el trayecto conviene establecer un código de comunicación como por ejemplo un golpecito que indique cuidado o que reduzca la velocidad cambio el comportamiento dinámico dice la conducción con acompañante provoca una diferencia de reparto de pesos que modifica el centro de gravedad con ello el comportamiento al que está acostumbrado en una motocicleta usted debe cambiar su forma de conducir y adecuarse a las nuevas circunstancias como datos como consejo como experiencia en un momento yo iba con mi señora en una moto y resulta que fui a acelerar de forma más violenta de lo normal y una moto que costaba mucho levantar la rueda como íbamos los dos ¿cierto? la rueda se levantó de forma inmediata ¿ya? a eso me refiero cuando dice que cambia el comportamiento dinámico de la moto ¿ya? por eso hay que tener mucho cuidado cuando vamos con alguien más o inclusive cuando llevamos mucha carga en la moto para empezar dice al tener mayor peso la rueda posterior para empezar al tener mayor peso de la rueda posterior el freno trasero es más efectivo y se demora mucho más en bloquear la rueda por el mayor agarre por esta razón lo puede usar con más fuerza para tener una frenada equilibrada igualmente se modifica el comportamiento de la motocicleta en las curvas es necesario mayor anticipación ya que tiene que comenzar a trazar antes que cuando circula en solitario claro porque voy a llevar cierto mayor peso por una curva por ejemplo el pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente y ahora la rueda trasera soporte más peso sobre todo si está de viaje y lleva equipaje más encima imagínense para compensar esto debe aumentar la carga tensionando el resorte en la amortiguación debe aumentar la carga tensionando el resorte en el amortiguador trasero si tiene esta opción y obviamente esto revisado por alguien que realmente sepa lo que está haciendo y habiendo leído el manual de usuario de cada vehículo ya para saber qué tanto debo apretar o qué tanto no y aumentar la presión de aire en la rueda trasera según las indicaciones del fabricante ya así que el fabricante dice que hay que aumentar la presión la aumenta si no no le recomiende el fabricante en ese caso ya también debe tener una también debe tener en cuenta la distancia al suelo perdón también debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte baja de la motocicleta usted debe saber que con el mayor peso atrás las luces pueden quedar apuntando hacia arriba por lo que debe ajustarlas para no encandilar a los que vienen de frente conducción en grupo de motocicletas dice se deberá nombrar a un líder o un jefe en definitiva un líder que será el responsable de guiar al resto del grupo su misión es marcar la ruta ir delante decidir el camino que debe seguir el resto ya bueno aquí pasamos a otro tema conducción en grupo de motocicletas ya ese es el siguiente tema del día de hoy es un tema muy importante de tratar porque cuando tenemos recién moto recién licencia normalmente nos gusta juntarnos con otros motociclistos ya nos gusta sentir este sentimiento cierto de grupo de club ya para para salir a rutear para ir a una vuelta etc pero la conducción en grupo también reviste peligro ya y aumenta el propio riesgo pueda aumentar el propio riesgo de una circulación normal entonces dice cuando salimos en grupo dice que debemos nombrar un líder o jefe en definitiva un líder que será el responsable de guiar al resto del grupo ya el líder la gracia del líder es que proteja al grupo ya no tiene que ver con que hay con que sea un rey por decirlo así ya así que ahí nadie se se aproveche pero si debemos nombrar y ojalá el líder sea una persona que realmente le aporte al grupo en temas de seguridad cierto en temas de ser mejor motociclista cada día después dice su misión es marcar la ruta cierto es decir por dónde vamos a ir ir delante decidir el camino que debe seguir el resto además debe marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo tienen que parar ya decir entre comillas porque la idea es que sea una reunión que lo vamos a ver un poquito más adelante y ahí se debe eh se deben se deben organizar las paradas ya ojo el líder debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad de la motocicleta más lenta o del motociclista más lento ya que es lo mismo ¿por qué? porque un motociclista que es rápido puede andar lento puede andar un poco más lento sin mayor problema pero un motociclista que es lento no lo podemos obligar a que sea más rápido porque o la moto no va a dar o va a ser peligroso para ese motociclista que a lo mejor no tiene tanta experiencia luego dice que en lo que respecta a la recarga de combustible efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía ¿qué es la autonomía? la autonomía es la cantidad de kilómetros que puedo recorrer entre carga y carga de combustible por lo tanto a la moto que le dure menos la benzina cada vez que esa moto tenga que cargar todos los demás tienen que cargar junto con ella el objetivo más importante del líder dice es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo ya importantísimo dentro de la responsabilidad de este líder está también designada una persona de su confianza que debe ir al final del grupo ya una suerte de segundo líder las personas que elija para ir al final del grupo también desempeñan un papel importante ya que serán los ojos del líder en sus espaldas este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda ya importante que el tanto el líder y sobre todo el que cierra el grupo ya este segundo líder deben tener motocicletas al menos confiables ya que no que no que empana seguido por decirlo así ¿por qué? porque la idea es que asistan al resto ya es que puedan ayudar al resto y si van a andar quedando en espaldas o si son motocicletas que son muy lentas por ejemplo no van a poder tener una reacción muy rata ya ¿cómo debo circular cuando ando en grupo en motocicleta? dice una vez que el grupo está en movimiento en ciudad el líder tendrá presente a todos los que vienen detrás de él teniendo en cuenta semáforos retenciones para que el grupo no quede dividido ya siempre el líder tiene que entender que si por ejemplo él pasa en un semáforo amarillo no va a alcanzar a pasar todo el grupo y más de alguno puede pasar en rojo y eso puede provocar un accidente grave por lo tanto tiene que realizar las acciones que sean necesarias por lo tanto tiene que realizar las acciones que sean necesarias para poder eh dar seguridad al grupo por ejemplo vengo en la moto veo el semáforo y me doy cuenta que el semáforo está en verde mucho rato ya sé que no va a alcanzar a cruzar todo el grupo en verde por lo tanto voy a empezar a ralentizar un poquito la circulación para que en vez de alcanzar el verde en último momento me llegue el rojo y así el grupo se pueda juntar todo en la detención cierto y luego cuando perdón y luego cuando den el nuevo verde salir cierto sin mayor problema y con todo el grupo junto y con tiempo antes de que vuelva a dar el nuevo rojo ya en carretera debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular está prohibido circular en paralelo paralelo significa que se pone una moto al lado de la otra ya no se puede ya que no podría efectuar alguna maniobra de emergencia si es necesario el líder perdón el líder también debe comunicar a todos los integrantes del grupo la distancia entre motocicletas y la forma de circular la forma más segura es de forma alterna o en zig zag ya uno por delante a la derecha y otro detrás por la izquierda esto quiere decir cada uno o sea no puede ir uno al lado del otro sino que en vez de ir al lado va a ir digamos que al lado pero unas posiciones más atrás ya de esta forma se dispone de más espacio para realizar maniobras sin peligro de tropezar con otra moto que fuera en paralelo el líder el líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él así como los que conduzcan motocicletas de menos silencio todos ellos deben colocarse en grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos y así también después los van a poder corregir denme un segundo por favor si un integrante del grupo dice se retrasa todo el grupo debe reducir la velocidad para no perder ya todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo somos un grupo y compartimos los momentos buenos y los momentos malos también el líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista eso está pero más que de perilla digamos es súper obvio que si vamos en grupo y vamos a doblar todos tendremos que señalizar cierto para que no vaya ninguno que vaya lo vaya a pillar por sorpresa digamos algún tipo de maniobra ya con respecto del adelantamiento dice que el líder debe programar los adelantamientos para que en la medida de lo posible todos puedan hacerlo sin que queden autos cierto camiones o otros vehículos intercalados en nuestro grupo cuando se llega a un vehículo que circula más lento esto es algo normal cuando vamos por una carretera cierto en una montaña con una cordillera por ejemplo se debe adelantar se debe adelantar ordenadamente respetando siempre la posición de los compañeros del grupo y tratando de mantener las distancias para evitar sorpresas desagradables que quiere decir eso que si yo adelanto a un vehículo en una a cualquier vehículo en cualquier momento cuando vamos en grupo debo seguir respetando las posiciones que llevamos en la caravana es decir el que va primero adelanta primero seguido del que va segundo adelanta segundo el que iba primero sigue quedando primero y el que va segundo sigue quedando segundo el que va segundo no puede adelantar al vehículo y más encima el que va primero ya no se hace la importancia de la mirada dice que al circular en grupo debe estar pendiente constantemente de los compañeros que van adelante y de los que van atrás por ello deben mirar por los espejos muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas con respecto a las paradas programadas dice que los integrantes del grupo deben familiarizarse de la ruta y las paradas programadas en una reunión previa a la partida el líder deberá comunicar esta información queridos amigos importante hemos llegado al final de esta clase les pido disculpas porque no pude volver a activar la clave la cámara en esta clase pero bueno tendremos que esperar otro momento para que puedan ver volver a ver mi bello rostro ya así que eso amigo les mando un abrazo espero que algo hayan aprendido el día de hoy cuídense mucho mi nombre es Ricardo Corronejo y esto es practicates.cl nos vemos cuídense saludos a todos los que van a estar estudiando arduamente en la noche en la mañana y todo eso un abrazo cuídense que les vaya bien chau chau un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.